Esto fai moverse as pernas, prometido. Escoitade esto. Maestro, sona. Mirad, eh. Ay, mira, mira, mira. Mirad ahí. Ay, ay, on, ay, fíjalo ahí. Hay que bailar de cacha en la mano, sona cumbia. Y hicimos una vez, un poco sagrado, que además, mi hermano, si no lo juramos, nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta aquí. A ti se te olvidó, para hacer que el amor, tan dulce como bien, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepas que otro amor es deño del cariño que una vez te di. Y por eso, golpe con golpe yo pa, un beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pa, un beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Sí señor, y así se baila esa cumbia, vamos. Y dijimos una vez, un pato sagrado, que además firmamos y no lo juramos, nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta aquí. A ti se te olvidó, para hacer que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepas que otro amor es deño del cariño que una vez te di. Y por eso, golpe con golpe yo pa, un beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Sí señor, presentando un poquinhos músicos, tenemos por aquí a Jesús que nos llega desde Foz. Sí señor, el terror de las nenas, aquí está también desde Foz, un oso guitarrista. Él es David, allá arriba escondidinho en la batería. Él es un oso capitán, él es Miguelín desde San Miguel de Reynate. Y ahí arriba en los teclados está bien escondido nuestro director, el maestro NK Dramón. Aquí abajo nos encontramos con Clara, Iván, Iván y Clara. Golpe con golpe yo pa, un beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pa, un beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¡Chao!